¡Miramos lo que me ha llegado! ¡Gracias! ¡Hola! Son recetas con salsa picante Me viene un salami de jalapeño chili Unos croutons de bagel con picantes Unas patatas de habanero Esto para la mochila Un llavero picante de su miracha ¡Me encanta! Esto que debe ser una de las salsas de esas de muestra ¡Oh! ¡Jarisa! ¡Qué buena! Esta otra Es cortabás Y es una chili paste Y esta otra A ver si la consigo abrir ¡Oh! ¡Mira! Una mermelada picante De fresa Y chili Y esto que no sé qué será Una salsa ¡Una salsa tropical picante! ¡Sí!